¡Ey! ¡Coate! ¡Coate! ¡Ey! ¡Ey! ¡Coate! ¡Coate el culo! ¡Eh, saltando! ¡Por favor! ¡Qué hay con el carácter! ¡Qué hay con el carácter! ¡Sí, loco! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Está bien! ¡No, no, no! ¡No se que mucho! Mirá, yo quedaba una de carácter, me iba a estar con el papá y me iba a tomar una cantidad necesaria, tanto con la policía, tanto con lo que es la mayoría de la de las mujeres, no hubiera que probar la atención necesaria. ¿Esto no puede darse una agresión que la gente hace? Carlos, contanos qué es lo que sucedió en tu escuela El día viernes nosotros estamos haciendo una sentada pacífica Que tenía como objetivo ley de bloque no responderle a ninguno de los directivos ni nada Nosotros estamos arriba, sentados, al frente de dirección, en el piso Invitando al compañero que había recibido 10 sanciones que nos parecen injustas Todos siempre nos ponemos al lado de las mesas de juego, sentados con las piernas estiradas y las mochilas al lado Y eso es lo que llevó a la directora a dar amonestaciones al alumno Entonces cuando nosotros estamos haciendo las sentadas, sube el director y nos ve ahí Y agarra y nos abre las manos diciendo qué hacen Y me dice a ver, y nosotros no le contestamos Y va y se pone justo donde estoy yo en la entrada y me dice correte, correte, no le contesto Me gira la cabeza, me mira y me dice a vos te estoy hablando Y me pega en el gorro, un gorro agresado que yo tengo en la cabeza Y me dice, eh maricón, te estoy hablando a vos Y agarro y ahí ya me empezó a mí Y ahí me dice, eh maricón, te estoy hablando a vos, no le contesto Una compañera salta y le dice, ¿por qué no lo pasa por encima? No, no lo quiero pasar, que se corra él Y yo le digo, eh, no le conteste Roxy Eh, pero maricón, si haces esto, mirame la cara Y yo le digo a Roxy a lo fijo Le digo, hablá conmigo, no le digo En eso el director cruza sobre mi persona Me agarra en la campera atrás Y me arrastra hacia atrás Provocando un ahorcamiento con la misma campera Fue todo el momento Ahí salta la secretaria Y le dice, calmate, Alejandro, calmate, calmate Y la agarra y lo saca Alejandro Y se le vienen todos, obviamente, todos los chicos de encima Y él se metió a la dirección O sea, recibo la dirección física y verbal De parte de él Y después no nos da explicación Y ahora que vinimos a manifestar La directora suspende las clases Por hoy y mañana Y no nos quiere dejar entrar Ahora nosotros vamos a tener una reunión Yo y mi familia A partir de lo sucedido, ¿no? Pero siempre son reclamos así Que tenemos problemas ¿O esto viene de hace tiempo o se dio por esto? No, viene con este alumno Nosotros sentimos que viene a ver Por eso él hizo una entrevista a Canal 7 Manifestando Manifestando que la directora Nos ponía muchas trabas Para formar nuestro centro de estudiantes Y por eso, cuando él estaba sentado Estaba con una compañera también No le pusieron las manifestaciones Y la pusieron a él Que es algo que estaba fuera de lugar Haciendo esa nota ¿Verdad? Nosotros creemos que es por eso Que ella está en contra de él ¿Verdad? ¿Tu familia te apoya, Carlos? Sí, me apoya Esos recibieron llamadas A partir de que se hizo Conocimiento público A través de Canal 7 Recibimos como todas Llamadas de apoyo Diciendo ¿Qué pasada? ¿Cómo puede ser? Actitudes así Aparte de un directivo En la escuela Y con los estudiantes Tu compañero Tienes la posición Sí, mis compañeros también Están todos apoyándome Diciendo que Aparte quieren Hacer reclamos Porque estamos Con este problema Nosotros antes de salir A sexta sentada Estamos por entregar Una nota Diciendo Que el profesor Que recibe Da acoso Todo el tiempo Hace Comentarios relacionados Con los sexuales Y nosotros Ya estamos indignados Y nos advirtieron Los de quinto Y ahora Cuando nosotros Ahora pasamos quinto Ahora lo comprobamos ¿Entendés? Dice comentarios Re bizarro Re fuera de lugar ¿Entendés? Espera Usted la ama de cabo Sí La verdad que Es muy triste Lo que está pasando Yo había venido Dos días antes A hablar con el presector Y había venido Buscar una documentación Para mi trabajo Dos días después Que ocurre esto Que es triste Porque es el último año Que hace Que aquí va a venir Su hermana El año que viene Yo quiero mandar a mi hija Y es triste Porque el director No nos quiere dar la cara Está arrepentido Él se equivocó Reconoce que se equivocó Pero que dé la cara ¿Se lo reconoció a usted? No Lo hacía con el presector De mi hijo Ella es la hermana Que también Regresó acá Pero No nos quiere atender Hace Media hora Que estamos esperando No nos quiere atender Ya tenemos La denuncia judicial Porque es grave Se está destapando Una olla Que había muchas cosas Escondidas y ocultas Y bueno Ahora está saliendo Toda la luz Los sectores arriba Nos dijeron Que nos van a apoyar El portero Docente Dijo el portero Que nos llame Que le avisemos Que él también Va a salir testigo Porque él también Sabe muchas cosas más Y que no es la primera vez Que agrede Eso es lo grave No es la primera vez Que toma una Medida de esta manera A un directivo De un establecimiento público Donde se trabaja Con adolescentes Y me parece Que tiene que tener Un estado apto Psicológico Porque estás trabajando Con adolescentes Me parece una locura Que pueda tomar Una medida de este tipo Hoy toca a uno De mis hermanos Mañana puede ser Cual tipo de adolescente Sea la situación Cual fuere En esta Fue una sentada Pacífica Donde los chicos No tenían comunicación Con los responsables De la dirección Menos con la persona Con Alejandro Ale Que es el vice-director De establecimiento Y me parece que Las medidas que tomó Fue una adecuada El señor hoy no se presenta Nadie nos da una respuesta Suspenden dos días Las clases Nos vamos a ir Al consejo de educación A defensoría del adolescente A los medios No vamos a cesar Ni hoy Ni mañana El miércoles Así que si van a tener Que seguir suspendiendo Las clases Esto se irá En esta instancia Necesitamos respuestas Respuestas por escrito Respuestas para que esto se evite No a la violencia Sobre todo No a la violencia Me parece una locura Lo que sucedió Encima siendo vice-director Tenía que dar el ejemplo Encima Toda la violencia Violencia verbal Y al Siendo que acá en Argentina Se aprobó El matrimonio igualitario Y diciéndole maricón A un compañero Que así lo inició provocando Diciéndole maricón Maricón Cuando nosotros El año pasado También no fue lo único También hicimos el viernes La sentada allá Al lado de la dirección Había amenazado A los preceptores Diciéndole que Si nosotros no vamos A los cursos Va a echar preceptor Por preceptor Ah, también amenaza Al sonar Que tiene cargo Es verdad ¿Qué van a hacer De aquí hasta el miércoles? El miércoles Estábamos habiendo Haciendo una marcha Hasta el consejo Proceso de la educación Después de hoy Ahora no importa Que no nos dejen entrar Porque suspendió Las clases Para que no hagamos La sentada De hoy a mañana Suspendió la clase Pero igual La vamos a hacer afuera El miércoles Va a haber una marcha Seguro Yo venía entrando Yo venía entrando Y ella le estaba Tomando nota A todos los chicos Y diciéndole ¿Por qué? No va a haber clase Y sin saber Que ella era la directora Ella Dijo que no va a haber clase Ni hoy Ni mañana O sea Un alumno Que hizo crear Un centro de estudiantes Que cada sespen Que tenía un centro de estudiantes ¿Por qué? Porque el vice Los directivos de acá No quieren tener quejas Porque los baños son mugres Un olor bárbaro Es tan sucio El comedor También no se puede comer ahí Siempre por las palomas Tenemos problemas ahí para comer Después la aula limpia La calefacción Muchos problemas Que no quieren Por eso Que no quieren Que creemos El centro de estudiantes ¿Por qué? ¿Por qué? El centro de estudiantes ¿Por qué? ¿Por qué?